Mi nombre es Fernando San Ginés y estoy coordinando la obra de la propagación de la fe en la diócesis de Cochabamba. Desde el trabajo misionero que venimos desarrollando aquí en Cochabamba, procuramos en primer lugar despertar la conciencia misionera en los fieles de la diócesis, para luego promover las acciones misioneras y finalmente apoyar las obras de misión específicas que se desarrollan en la diócesis. Se trata en primer lugar de promover la acción misionera y la conciencia, como decíamos, para que el pueblo católico y los que se acercan a nuestra fe tomen conciencia de esta necesidad de anunciar a Cristo. Fíjense que en octubre vivimos una oportunidad extraordinaria de hacernos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿conozco y amo a Jesucristo? Y la segunda, ¿qué estoy haciendo cada día para anunciarlo y para darlo a conocer a los demás? Octubre Misionero será esta ocasión especialísima, pero no solamente en octubre, sino a lo largo de todo el año, de que podamos desarrollar la actividad misionera de nuestra Iglesia respondiendo al llamado específico de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. El Evangelio es la alegría, Cristo no servía para amar.